de la organización nacional de Fútbol Americano Infantil Jaguares de Cuernavaca visitaron las instalaciones de Televisa Morelos. Luego de haber obtenido su segundo título de campeones en la temporada 2011 de la Liga de Fútbol Americano Estudiantil Onefa, los integrantes del equipo de Fútbol Americano Infantil Jaguares de Cuernavaca visitaron la casa de Televisa Morelos. La final estuvo muy cerrada entre el equipo de Bulldogs y nosotros. Nosotros ganamos en tiempos extra, porque empatamos y fue muy este, fueron muchos nervios al ver que íbamos a tiempos extra y pues la final, la temporada fue muy divertida. Yo, yo sabía que venían altos la primera vez en el scrimmage nos ganaron, también en la temporada oficial nos ganaron y como dicen, la tercera es la vencida nos vencimos. Con la inocencia e inquietud de un niño que a los 10 años de edad haber ganado un título nacional en un deporte de conjunto en donde la disciplina, la preparación y los deseos de triunfar tuvieron un sello definitivo, narran cómo fue la obtención de esta corona en un duelo ante Bulldogs de Tlaxcala en calidad de visitantes. Pues, el partido estuvo muy difícil, empatamos y nos fuimos a tiempos extra, pero la verdad yo no pensé que podíamos ganar. Sí, es que en la primera jugada teníamos el corredor en la zona de anotación y el árbitro estaba a punto de dar para acabar la jugada y lo soltaron y se fue corriendo a anotar. De la misma manera el entrenador en jefe del conjunto infantil de Jaguares de Cuernavaca resumió la exitosa temporada del cuadro negro-amarillo en donde resaltó la disposición de sus jugadores pese a su novatez de la mayoría de ellos demostrado tener ganas de triunfar y trascender. Híjole, pues fue una temporada con mucho esfuerzo de un equipo que retoma de hace muchos años yo fui fundador de este club hace más de 30 años cuando yo tenía 8 años. Yo creo que fue la mística de grupo porque si nos comparamos por edad y peso la mayoría de equipos nos ganaban si nos comparamos por novatos nos ganaban pero la unión de grupo y una mística que se hace entre los compañeros que uno cree en el de al lado que creo que eso nos hace falta a muchos en muchos lados yo creo que eso fue lo que nos sacó adelante como grupo en el de al menos de la ciudad porque eso quería que nos salgúe sin con ha la la